Música Como el que lave el aire, así es la energía, igual que la flor Esta región, igual que un albú, ahorita y simple, así es la llena Mi estrella del dolor, los años viví, igual que un albú que está elegido Y mi hermano, te canto arriba, cuando ya la tarde, mi chombo la buscó Abre tanto, el mi hermano, y el árbol de tu pelo, como tu pelo Música Un feliz viajero, viajero maldito, que el pago me da El pasar en el que me fue, y yo me quedé, en un nuevo ciclo El que solo sopa el viento, el viento pantero, que se la llevó Música ¡Qué marido! Bueno, para ustedes, con mucho gusto, bienvenido